¿Conoce la verdadera razón de los festejos insultantes de Maradona? Argentina jugó uno de los partidos más dramáticos de lo que va de la Copa del Mundo hasta el momento, pues se quedó apenas a unos minutos de quedar eliminada por los nigerianos, algo que sin duda hubiera desatado una catástrofe sobre el albiceleste, Messi y Sampaoli. El partido fue tan dramático que no hubo ningún argentino que no sufriera en alta dosis el mal paso de su selección, pues fueron 90 minutos de auténtica angustia para toda la hinchada argentina que siguió el encuentro. Por supuesto que entre esos aficionados también se encuentra el hincha número uno del albiceleste, el legendario Diego Armando Maradona, quien siempre aporta algún dato, digamos, particular para la polémica. Maradona vivió al filo de la butaca el partido de su selección. Quizá fue tanto el estrés y la presión que sufrió el Diego, sobre todo por ver que el albiceleste estaba teniendo serios problemas para superar a su rival, así que decidió ahuyentarse un poco de la realidad y no seguir más a su selección. Bueno, por lo menos no de manera consciente. Cuando el gol de Messi por fin cayó, Maradona regresó un poco en sí para celebrar la ventaja parcial. Así que de la emoción, Diego sintió volar, pues de no ser por un amigo suyo que lo tomó de la cintura desde su palco, quizá se hubiera lanzado a las gradas llevado por la euforia. Al medio tiempo, parece que la alegría fue tan grande que Maradona quedó agotado y decidió tomarse una siesta para cargar pilas para el segundo tiempo. El problema fue que los nigerianos encontraron pronto el empate en el segundo tiempo y el sufrimiento regresó para los argentinos y el Diego. Pero después de la tempestad, siempre viene la calma. Bueno, aunque no fue precisamente calma lo que Maradona mostró con el gol de la victoria de Rojo, pues festejó de una manera muy peculiar. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, confirmando que la personalidad de Maradona sigue teniendo fuertes estigmas con su comportamiento muy cuestionable fuera de las canchas, pues está lejos de ser un ejemplo para los niños y jóvenes que sueñan con algún día ser futbolistas, y mucho menos para la FIFA, quien ha insistido en tener a Maradona como una imagen de la organización y un embajador del deporte más seguido y hermoso del mundo. Y para corroborar que Maradona no tenía cabeza para estar en una cancha de juego, basta con ver cómo terminó el partido, dando penas en un vergonzoso estado. ¿Y tú? ¿Crees que Maradona debe de seguir siendo un embajador de la FIFA? ¿Crees que Maradona no tenía un embajador de la FIFA?